Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados se viven en la intensidad de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que los rayados del Monterrey se enfrentan al Necaxa Cracks, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que el equipo de Monterrey vencerá al Necaxa Amigos, si lo que quieren es ver este partido, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Así que amigos, si ustedes no se quieren perder de la mejor información, de la mejor previa y del mejor resumen Suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Monterrey, los rayados, reciben en cancha del estadio BVA El gigante de acero al equipo de Necaxa Así es amigos, por un lado tenemos al equipo local, los dirigidos por el profe Bucetich Como recordaremos, la jornada pasada, jornada que se jugó entre semana, se enfrentaron al equipo de Querétaro En esa ocasión amigos, los rayados terminaron por vencer los 2 a 0, gracias a las anotaciones de Arturo González y de Funes Mori Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Necaxa, los hidrocálidos Como recordaremos, vienen de enfrentarse entre semana al equipo de los Pumas En esa ocasión amigos, lograron hacerse de los 3 puntos, ya que terminaron por vencer al equipo de Pumas 3 a 1 Amigos, en la tabla general, encontramos al equipo de Necaxa en la posición número 12 con 7 puntos Mientras que el Monterrey es líder general, es líder absoluto Se encuentra en la primera posición con 18 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Necaxa y el Monterrey Lo podrá seguir única y exclusivamente por la señal de Fox Sports o por la señal de Fox Sports 2 Y dará inicio a las 5 de la tarde, hora de México Mientras que en Estados Unidos, en California, dará inicio a las 3 de la tarde Para que lo vayan anotando y no se lo pierdan Cracks, no olviden dejar su buen like si este video les ayudó y les informó Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video